Muy buenas, en esta ocasión la situación que os propongo analizar es la acción defensiva del contra giro. Entendemos que hay varias variables a observar, como la invasión del área o el contacto con el jugador atacante. Creo que sería interesante que Laura nos aclarara cuáles son las diferencias entre las posibles decisiones que puede tomar. Pero hay una situación concreta que nos genera muchas dudas y es aquella en la que el jugador o la jugadora atacante busca en su trayectoria premeditadamente el contacto con el defensor o la defensora. En este caso el contacto parece inevitable y nos gustaría que Laura nos explicara dónde están esos matices que hacen que la diferencia sea una u otra. Y por otro lado me gustaría que Asun nos contara desde su vivencia cómo ha experimentado estas situaciones y si las decisiones arbitrales han estado acorde a lo que ella esperaba en esta situación. Venga, muchas gracias. Muy buenas a todos. Seguimos con estas píldoras, esta vez con el contra giro. Y desde mi experiencia podría decir que también suele ser una de las cosas más complejas de ver desde fuera. Esta parte al final la tienen mucho más complicada los árbitros. Y bueno, he de decir que al final la defensa creo que es la que se debe adaptar al giro del atacante. Entonces creo que debe ser sin ningún tipo de contacto. A veces es inevitable que el contacto sea después del lanzamiento del atacante. En mi caso yo que suelo ponerme en la portería, en la tanda de shootouts. Para mí es más fácil ya que tengo más espacio y puedo saltar desde dentro y desde fuera del área para poder saltar a ese contra giro. En un partido corriente creo que quizás si el ala hace ese giro intentando buscar algún tipo de contacto con el atacante puede ser la defensora del centro o el defensor del centro el que salte para que no haya ese tipo de contacto. Creo que a día de hoy hay jugadores con mucha calidad que tienen ese tipo de cualidad para llegar al contra giro sin tener que hacer ese contacto. Si es verdad que en la duda para mí queda que el contacto que hay después del lanzamiento, porque desde mi experiencia si es verdad que me han echado tarjeta roja por el contacto después del lanzamiento del jugador. O sea, si el jugador o yo salto y bloco el balón y caigo encima del jugador, ese es el tipo de contacto que creo que todos podemos tener alguna duda. Buenas, seguimos con la píldora sobre el contra giro y basándonos en las reglas del juego, entendemos el contra giro como una acción reactiva hacia el lanzamiento en giro de un atacante. Lo primero que desde el punto de vista arbitral tenemos en cuenta es que este contra giro, el salto, se dé desde fuera del área y que el defensor no obtenga una ventaja al hacerlo desde dentro con una mayor proximidad. Por otra parte, otro punto importante a la hora de realizar un contra giro correcto, lo más sencillo sería hacer un salto en paralelo al salto del atacante. Esto evitaría cualquier tipo de contacto durante y después de lanzamiento, porque al saltar en paralelo nunca se colisionaría con él. Si el salto, el defensor, no lo hace en paralelo, es él el que asume la responsabilidad de poner en peligro al atacante, ya que ese salto se da posteriori a que lo haga el atacante, ya que el atacante tiene que girar y esto implica un mayor tiempo. El defensor, por lo tanto, según nos dice también la regla 8-2-D, es el responsable de poner en peligro al otro jugador, ya que está saltando después de él. Como comentaba Juan Pablo, si se ve claramente que el jugador atacante se abalanza sobre el defensor, entonces estaríamos incurriendo en una falta en ataque, ya que para que esto se dé, el defensor debería estar completamente quieto y no en salto. Como comentaba Asun, o preguntaba, sobre el momento en el que el defensor cae sobre sobre el atacante. Pues bueno, volvemos a lo de antes. Si el que ha saltado en segundo lugar es el defensor, sería él el responsable de qué espacio va a ocupar a posteriori del atacante. Espero que haya quedado mucho más claro. Un saludo.